A unas horas del partido de Copa por México entre Guadalajara y el Mazatlán FC, los futbolistas de ambos equipos saben que jugarán esta noche, pese a los tres miembros del cuadro sinaloense que dieron positivos a COVID-19, todos asintomáticos. Los resultados médicos de los dos futbolistas y un integrante del staff fueron comunicados ayer por la noche y estos integrantes ya fueron aislados del resto del plantel, pero ¿es posible celebrar un juego en estas circunstancias? Por el momento ambas directivas se han mostrado herméticas, incluso a los jugadores del Mazatlán no les han comunicado nada, para ellos el tercer juego de la fase de grupos de la Copa sigue adelante. Pero si fuera un partido oficial de la Liga MX, ¿qué diría el protocolo de sanidad? No mucho, de hecho el protocolo estrictamente no menciona la cancelación o aplazamiento de un partido si se confirman casos de COVID-19 en las últimas horas. El punto más cercano es señalado en el apartado día del partido. Tres horas antes del encuentro se realizará una reunión donde participarán obligatoriamente el director de seguridad del estadio, el oficial de sanidad y el comisario del partido. Expone el documento sobre los responsables de verificar que se cumplan los requisitos establecidos en cuanto a controles sanitarios, estado de salud de los asistentes al partido y laboral, además de llevar la relación de personal deportivo y staff técnico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!